Chicas, quiero mostrarles lo que sí me quedó en el refrigerador, que sí es algo considerable. Miren, mi esposo me estuvo comprando queso Oaxaca, que es este de aquí. Me compró un kilo, y este lo voy a estar utilizando para la semana, me lo compré el fin de semana. Ahí todavía tenemos salsa. Ahorita ya fui a la leche, traje tres bolsas, es lo que he gastado hoy. Miren, me sobró melón, aquí guayaba, el agua de guayaba que nunca hice, y jitomate. No me sobró tanto jitomate, ven que compré cinco kilos, porque Pody come mucho jitomate, y miren, sí comió bastante jitomate. Nopales, son dos bolsas de nopales, brócoli, este ya lo voy a sacar porque ahorita voy a estar haciendo, bueno, de comer voy a estar haciendo unas tortitas de brócoli. Entonces voy a sacarlas, aquí tengo papa y brócoli para hacer la comida de hoy. Tengo lechuga y zanahoria, pimiento, chiles, pues eso es lo que me estuvo quedando esta semana. Chicas, buenos días, miren, hoy es la organización del gasto, nada más que no he ido a hacer compras. Miren, estos nopales me quedaron de la semana pasada, fue una bolsa, creo que tenía seis nopales, pero estaban pequeñitos. Ya los cosí, porque pienso hacer de almorzar ahorita huevito con nopales, entonces estos ya los cosí. También ya puse a cocer frijoles, pero todavía les falta bastante, apenas acaban de empezar a hervir, de hecho miren, se me cayeron. Pero ya le limpie, porque luego cuando no le limpiamos rápido, se pega bien feo. Ya puse agua para café, aquí ya estoy cociendo las papas, este, porque estas me quedaron de la semana pasada. Voy a hacer unas tortitas de brócoli, ya ven que le ponemos papa, brócoli y queso manchego. Pero ya empecé yo a hacer la comida de una vez. Y este, estoy haciendo ahorita huevito estrellado para mi hijo Moshe, porque dice que ya tiene mucha hambre. Y miren, solo esto me quedó de huevo. Ahorita voy a ir a la tienda a comprar más huevo, porque pues voy a hacer huevo con nopales y voy a necesitar. Pero mientras estos dos se los voy a hacer a Moshe. Ya también vino Cami, que quiere huevo y estos dos van a ser para Cami. Pero este, pues ahorita vamos a ir a comprar huevo, pero yo ya me adelanté. Y al rato vamos a ir a hacer las compras. Miren chicas, así fue como le hice su desayuno a Moshe. Es los dos huevitos estrellados y le puse aquí nopales. Y pues esto es lo que va a estar almorzando Moshe. Ya fui a comprar tortillas, traje un kilo de tortillas. Nada más traje un kilo, porque empiezo a ir al Soriana a ver si encuentro tortillas azules. Y traje un kilo de masa. De este pagué 20 pesos el kilo de tortillas. De la masa pagué a 18 pesos el kilo, porque quiero hacer unos sopecitos. Porque hoy puse a cocer frijoles y se antojan unos sopes. O unas gorditas, algo así se me antoja. Mejor unas gorditas de frijoles, sí. Y este, traje un kilo de huevo. El kilo de huevo está a 37, ya está subiendo el huevo. Nada más traje un kilo y este, voy a ir al zorro a ver si encuentro un poquito de mejor precio. Fui a hacer algunas compras. Ahora estuve comprando en el Soriana. Estuve comprando bolillo, miren. Estos son... Santiago, ¿cuántas piezas eran de bolillo? ¿Eh? 12. 12. 12 bolillos, miren. Estuve comprando 12 bolillos. De este, ay es que se me hizo el ticket bien feo. Pagué 22.80 por 12 bolillos. Eso pues ahorita para unas tortas o si no en la noche también o mañana. De 12 bolillos fueron 22. También compré estos panes. No sé si ustedes los conozcan, pero saben bien ricos. Se les dice como pan de huesito, miren. Ay, ya se rompió. Déjenme ver si sale otro completo, miren. Y traen azúcar y sabe bien rico. Este estaba creo que a 3 pesos con 80 centavos cada uno. Y traje 5. De aquí pagué 19 pesos. También para tomar con el cafecito. Ya ven que ahorita está los días lluviosos. Bueno, aquí es donde yo vivo, están los días lluviosos. Entonces está como la temporada peligrosa. Porque nada más llueve, se nuble y ya sacamos nuestro cafecito con pan. ¿Quién de ustedes es así, chicas? También traje buñuelos. Estaban buñuelos, apenas los estaban sacando. Pero no sé si se alcancen a ver bien. Están en esta bolsa. Estaban a 5 buñuelos por 25 pesos. Estaban a 5 pesos cada uno. Están grandecitos, miren. Es todo esto de aquí. También traje una mantequilla en 22 pesos. Estas tortillas, ahora sí alcancé tortillas. Aunque son de ayer. Pero dije, mejor me las traigo. Porque la tortillería ya sale más cara la tortilla. Entonces sí, mejor las estuve trayendo. Miren, fue 1 kilo y medio. Y fueron 23 pesos. Entonces sí me conviene mejor comprar estas. También traje unas manzanas. De esta creo que me... A ver, déjenme checar. Porque de la hora estuve trayendo la verdura ahí. Miren, les voy a decir conforme. El ticket del aguacate fue medio kilo, 33 pesos. Bueno, está 60 el kilo de aquí. De estos tres me cobraron 33 pesos. De la cebolla me cobraron 33 pesos. Porque fue más de un kilo. Fueron estas 5 cebollas, miren. Están grandes. Es que siento que ahorita estaba mejor. Me convenía más comprar en el Soriana. Que comprar en la recaudería. Y este, pues compré en el Soriana. Estaba 27 el kilo. Entonces se pasó. Fueron 33. Del jitomate sí. Siento que estaba bien el precio. Porque la recaudería me lo dan a 35. Y aquí me lo dieron a 19.80. Traje 2 kilos y medio. ¿Ven que la vez pasada compré más de 5 kilos? No, casi 5 kilos. Pero mi conejito Pody como que le gusta. Le gusta mucho el jitomate. Y la verdad que sí se me acabaron. 4 kilos y medio sí me los eché en una semana. Aparte yo ocupé bastante. Y luego mis hijos querían que un jitomate con limón y sal. Así se lo cortan en rodajitas. Y pues se lo comen así como de botanita. Media tarde el jitomate con sal y limón. Y luego Pody pues también. Estuve trayendo 2 kilos y medio. Y de este me cobraron 49 pesos. También traje limón. De limón me cobraron 20 pesos de estos limones. Pero están bien grandotes, miren. Bien, bien grandotes. Es ese que dice limón sin semilla. No lo he probado. Vamos a ver qué tal sabe. Porque luego hay veces que son más agrios o menos agrios. Esta bolsa de manzanas fueron 54 pesos. Porque el kilo estaba 39.90. Pero sí se pasó un poquito. La papa estaba a 29.80. Y de aquí pagué 33 pesos. Fue un poquito más de un kilo. Este, pero sí me gustó la calidad de ir del Soriana. Este, voy a ir variándole chicas. Hasta que encuentre otro lugar donde me convenza. Porque ya ven que he probado en el tianguis. En la recaudería. Ahorita fui al Soriana. Pues la verdad sí me gustaron los precios. Sí se me hace un poquito más costoso. Pero es mejor calidad la verdad. Y de esto estuve pagando 367 pesos. Miren. Ya con mi verdura. Un poquito de fruta. Las tortillas. Y el pan. Fueron 367 pesos. Y también pasé a la recaudería chicas. Porque hay algunos precios que sí se me hicieron bastante elevados. Ahí en el Soriana. Y mejor pasé a la recaudería. Porque yo me acuerdo que estaban más. Pues más económicos. Miren. De estos champiñones. El cuarto me lo cobraron a 30 pesos. Igual y para hacer un omelette. Con champiñones. Así bien rico. Y también traje tuna. Estaba 15 pesos el kilo. Y compré 2 kilos. Y cilantro. Compré 5 pesos. Ay miren. Ahora sí me dieron un bonchesote. Bueno. Fueron 5 pesos el cilantro. 1 kilo de pepino. Este estaba. A ver. No pregunté. El kilo de pepino. A cómo estaba. Ah miren. Estaba 20 pesos el kilo. Bueno. Esta es la cuenta que me hicieron. Ahí en la recaudería. Fueron 185 pesos. Y también compré acá fruta. De uvas. Estuve comprando 2 kilos. Hay que aprovechar la temporada. Chicas. Porque ahorita la uva está bien bien barata. Y está bien rica. Miren. No le ven ninguna feita. Miren. Veanla. No está ninguna. Ninguna fea. Y estaba 30 pesos el kilo. Lo bueno de la recaudería. Es que ahí sí son kilos completos. O sea que sí me traje 2 kilos de uva. De aquí pagué 60 pesos. La semana pasada no les mostré ningún desayuno uva. Chicas. Porque esa vez que compré los 2 kilos de uva. Ese mismo día voló. Ese mismo día se acabó los 2 kilos. De que iban y agarraban. Como luego no compro mucho. Este. Pues aprovechan cuando compro. Y ese mismo día se acabó la uva. También traje plátano. Miren. Estaba a 15 pesos el kilo. Y se pasó un poquito más. Para hacer los licuados. O la Moshe dice. Dice. Hazme un batido de banana. ¿Quién sabe de dónde saca esas palabras? Porque yo lo conozco como licuado de plátano. Y él me sale con que su batido de banana. Este. Pues sí de este. A ver si aquí me apuntaron cuánto es del plátano. Ah, me cobraron 25 pesos. Ah, entonces fue menos de 2 kilos. Porque el kilo estaba a 15. Y también traje brócoli. Miren. Porque voy a hacer una receta que vi en TikTok. A ver si me sale. Este. De brócoli traje un kilo. Y ese estaba a 15 pesos el kilo. Es que no pregunté del pepino y del brócoli. No pregunté el precio. Pero sí, miren. De aquí fue 185. Pues es lo que he gastado, chicas. 185 más 367. Ah, y gasté en la leche. En la leche fueron 26 pesos. Me falta todavía comprar el huevo. Chicas de carne. Ahora estuve solo comprando un pollo. Es un pollo completo. Más 2 alitas extras. La pierna y muslo. Como que ya me acomode mejor a pedirla así aplanada. Y en cuadritos chiquitos. Las 2 piernas y muslos. Este. Pues me las hacen así. Este va a ser para mi receta de TikTok que vi. Que espero y me quede. Y pues de aquí las alitas y el guacal para otro guisado. Y la pechuga yaza para uno o dos guisados más. De carne no estuve comprando. Porque miren. Ahorita. Bueno, desde anoche puse a descongelar mi carne molida. ¿Se acuerdan? Que compré carne molida. Creo hace una semana o dos semanas. No me acuerdo. Y este. Ahorita ya la puse a descongelar desde anoche. Y pues ya por eso no compré carne molida esta semana. De hecho es lo que voy a preparar hoy. La carne molida. Miren chicas. Ya estuve yendo a la tienda. Hoy. No se rompió. Creo que no. Este. Compré 2 kilos de huevo. Como les digo. El huevo ya subió. Ya está a 37. Yo creo que por el regreso a clase suben varias cosas. Lo bueno fue que. Lo bueno fuera que subía el sueldo. ¿Verdad? Pero no. Ven que ya había comprado un kilo. Y estuve comprando otros 2 kilos más. Para dar un total de 3 kilos. Antes hace algún tiempo. No sé si se acuerdan. Que yo compraba nada más 2 kilos. Y me alcanzaba para toda la semana. Pero ahora ya compro 3. Porque ya mis niños ya comen más. Santiago y Camila ya comen igual que yo. No sé si yo este. Coma poquito. O ellos coman mucho. Pero Camila tiene 8 años. Y come igualito que yo. La misma porción que yo. Bueno. De aquí fueron este. 3 kilos de huevo. Bueno. Primero compré uno. Y ahorita dos. Y también compré queso panela. De aquí fueron 30 pesos. Fue un cuarto. Y de jamón compré 20 pesos. Nada más compré poquito. Porque. Solo compré poquito jamón. Porque hoy me toca. Bueno. Esta semana está súper súper ocupada. Tengo que ir a escribir a mi niños. A la escuela. Y ya ven. Dejando las cosas al último. Este. Me faltan los certificados médicos. Me falta el corte de cabello. Me faltan las fotos. Entonces quiero ver. Si hoy puedo ir a hacerlo. O lo más que pueda hacer. Y también hoy tengo que ir a trabajar. Ven que voy a hacer este. Aseo de un. De un. Cuartito. Y hoy tengo que ir. Tengo que ir a las dos a limpiar. Son las 12 y media. Ahorita me voy a apurar a hacer de almorzar. Y hacer de comer también. Hoy voy a estar haciendo de comer. La carne molida. Que puse a descongelar. También la semana pasada compré nopales. Que tampoco los ocupe. Bueno. Más que para hacer el huevo con nopales del almuerzo. Y este. Me quedaron dos bolsas de la semana pasada. Entonces voy a estar haciendo carne molida. Con nopales. Y chile guajillo. El chile guajillo no lo compré. Porque ese ya lo tengo. Ven que cuando tengo oportunidad. Compro varios chiles. Así. Pasilla. Ancho guajillo. Y todo eso. Y pues yo lo guardo. Y pues. Y ahí pues ya para cuando le necesite. Pues ya lo ocupo. Miren chicas. Estoy haciendo la comida ahorita. Bueno. Ya. Ya está. Ya casi. Aquí ya estoy haciendo la sopa. Miren. Es sopa de munición. Y le puse espinacas. Y se ve un poquito grasosita. Porque la hice con caldo de pollo. Creo que ahora mi caldo estaba un poquito grasosito. Es que cuando coso alita. Si sale un poquito más grasosito. Que cuando coso pechuga. Esta sopita ya está. Creo que ya está. Le voy a apagar. Y aquí voy a hacer las tortitas de brócoli. Aquí ya está la papa machacada. Con el brócoli. Ya le puse sal. Le pongo bien poquitita. Porque este queso manchego. Es muy salado. El queso manchego es muy muy salado. Entonces este. Pues nada más le puse bien poquita. Aquí ya compré. Treinta pesos de queso manchego. Y lo corté así en cuadritos. Lo pedí rebanado. Y lo corté así en cuadritos chiquitos. Esto ahorita se lo voy a integrar aquí. Y voy a estar haciendo las tortitas. No le pongo huevo. Solo es la papa. El brócoli. Y el queso manchego. Y aquí ya hice como un tipo ensalada. Miren es lechuga. Zanahoria. Y pepino. Todo esto que estoy preparando. Es cosas que tenía de la semana pasada. A excepción del queso manchego. Y también mis frijoles ya estuvieron listos. Miren aquí están. Ya estuvieron listos. Ya este. Pues ya para. Yo creo en la noche. Nos vamos a hacer unos taquitos de frijoles. Para la cena. Miren chicas. La comida ya estuvo lista. Así es como nos quedó la sopita. Aquí también ya hice las tortitas. Se ven un poquito así obscuritas. Porque luego el queso manchego. Cuando se hace así como costra. Sabe bien rico. Sabe muy rico la costra así de quesito. Este. Si les mostré. Creo que hice esta ensalada. ¿Verdad? Si. Ya estoy calentando aquí tortillas. Para. Pues ya. Ya para comer. Los platos ya están servidos. Bueno. Nada más. Les. Les he servido a mis hijos. Miren. Este. Quedó así. Lechuga. Zanahoria. Pepino. Y las tortitas de. De brócoli. Con papa. Su sopita. Este es de mi hijo Santiago. Ahí está el de mi hija Cami. Este. ¿Cuál es tuyo Moshe? Ese. Miren. Este es de Moshe. Y el de Miguelito. Miren. Que rico va a comer Moshe. Buenas noches chicas. Aquí saludándolas. Este. Miren. Nos quedó sopita de la comida. Ya la estoy calentando ahorita. Para cenar. A ver si se quieren un platito de sopa. Estoy calentando tortillas. Ay. Déjenme le doy vuelta. Porque. Luego salen más doradas de lo normal. Y luego mis niños no quieren. Quieren que estén blanditas. Aquí ya hice unos frijoles refritos. Miren. Este. Son refritos. Ya puse agua para cafecito. Este. Estos frijoles ya se enfriaron. Ya hasta ahorita en la noche se enfriaron. Ya que están fríos. Este. Pues ya los voy a vaciar aquí. En este contenedor. Voy a llenar este contenedor. Para. Para. Pues si. Para ocupar en la semana. Es como de 2 litros. O 2 litros y medio. Y ya lo que me sobre. Pues lo voy a congelar. De frijoles. Y pues ahorita lo que vamos a cenar. Es el platito de sopa. Y vamos a hacer unos taquitos de frijoles. O si no. También me quedaron aquí. Poquitas tortitas de brócoli con papa. Miren. Pero son bien poquitas. No. Son 4 y media. Ahí a ver este. El que quiera tortitas. O el que quiera taquitos de frijoles. Y aquí también me quedó ensalada. También ahorita ya que se la coman de una vez. Ya para que se acabe todo. También tenemos leche. Y pues ya de aquí vamos a estar armando la cena de hoy. Chicas ya vamos a empezar a hacer de almorzar. Bueno ya hice. Miren aquí estuve haciendo huevo revuelto. Hice 8 piezas de huevo. Y le vacié como 5 cucharones de estos de frijoles. Este pues ya aquí ya tenemos. Ya nada más este. Falta que se caliente tantito. Porque primero hago el huevo y ya le vacío los frijoles. Y ya en lo que se calienta. Pues ya ahorita ya está. Y también ya estoy calentando tortillas. Miren aquí ya estamos calentando tortilla. Los niños yo creo que van a estar tomando leche. Y este pues yo creo que yo agua. Porque ya en la mañana me tomé un café. Aquí tenemos uvas. Es lo que vamos a estar comiendo de fruta. Miren estas uvas. Y también tengo salsa. Ya quedó aquí la mesa. Es huevito con frijoles. Las uvas, tortillas, salsa. Miren aquí ya están todos los platos. Ahora si tenemos mesa llena. Miren. Chicas ya vamos a comer. Miren ahorita estuve haciendo una. Carne molida con guajillo, nopales y papas. Y aquí estuve calentando frijoles. No les estuve grabando cuando hice la comida chicas. Porque este ando bien apurada con lo de la escuela. Y no ando a las prisas un montón. Este pues aquí ya vamos a comer chicas. Ya calenté tortillas. Y aquí ya tengo los platos servidos. Provechito si están comiendo. Buenas noches chicas. Miren ya estoy haciendo de cenar. Ahora fue una torta. Le puse jamón, queso Oaxaca, mayonesa y jitomate. Ya la estoy calentando aquí. Miren ahí tengo el jamón, el queso Oaxaca o quesillo. Tengo jitomate. Y ahí estoy preparando más tortas. Miren. Es del pan que estuve comprando en el Soriana. Pues sí chicas. Esta va a ser la cena de hoy. Una tortita así bien bien rica. Hola chicas. Buenas tardes. Miren. Es lo que vamos a estar comiendo hoy. El chile guajillo que había hecho ayer. Me sobró bastante para la comida de hoy. Y también pues ya estoy calentando aquí frijoles. Chicas lo que me sirve bastante a mí. Como les había comentado en la organización pasada. Que yo hago a veces de comer una vez para dos días. O sea ayer hice este pero también me alcanzó para hoy. Así fue intencional para dos días. Para que yo pueda hacer otras cosas. El almuerzo no se los pude mostrar. Porque ando a las prisas con lo de la escuela. Entonces en la mañana que córrele a hacer un montón de actividades por lo de la escuela. Y nada más llegué me hizo un huevo estrellado. Y ya córrele otra vez a salir a hacer cosas. Mi esposo fue el que les estuvo dando de comer a mis hijos. Bueno de almorzar y pues no. Él no grabó. Pero sí chicas. Pues por eso no les mostré el almuerzo. Esta va a ser la cena de hoy. Porque ya andamos bien cansados. Por las cosas de la escuela. Entonces en la mañana fui a comprar esto a Soriana unas donas. Y pues nos vamos a servir leche. Y pues esta va a ser la cena de hoy. Miren chicas. Este va a ser el desayuno de hoy. Mis hijos aún no se han despertado. Y mi esposo ya y yo. Pues ya nos despertamos. Y queremos desayunar algo. Y pues para rápido y no hacer ruido. Nos hicimos unos huevos estrellados. Con salsa café. Mi esposo fue a las tortillas. Y ya corté unas tunas. No quiero despertar a mis hijos. Entonces nada más hice esto sencillito. Y pues este va a ser el almuerzo de hoy. Ya voy a empezar a hacer de comer. Es una receta nueva que vi en TikTok. Pero le voy a omitir ciertas cosas. Ya puse a calentar aquí este sartén. Le vamos a poner un chorrito de aceite. Corté esta cebolla en cuadros. Pero más o menos grandecitos. Bueno ni tan grandes. Miren como de este tamaño. Los voy a agregar aquí. Voy a agregar un poquito de sal. Ya que se hizo ahí un poquito la cebolla. Voy a estar agregando pollo. Aquí tengo dos piernas y dos muslos cortados en cuadritos. Los pido así como aplanados para así como bistec. Pero después de que los aplanan. Los pido cortados en cuadritos. Los voy a estar agregando aquí. Aquí voy a estar agregando sal. Pimienta molida. Y cebolla en polvo. También lleva ajo en polvo. Pero se me terminó el ajo. Y pues lo voy a omitir. Vamos aquí a mezclar esto. Lo voy a tapar y lo voy a dejar aquí hasta que se cueza el pollo. Ya el pollo ya está cocido. Pasaron 15 minutos. En lo que se cocía el pollo. Yo ya estuve cortando estos brócolis. Y se los voy a agregar aquí. Vamos a mezclar aquí esto. Esta receta también lleva col. Y creo que decía cebollín. Yo creo que es que era la raíz de la cebolla. Así como algo verde. Pero yo decidí omitirlo. Entonces nada más le voy a estar poniendo la cebolla y el brócoli. Vamos a dejar ahí que se cueza tantito el brócoli. Miren chicas. Aquí en lo que se cuece el brócoli. Ya vacié tantita salsa de soya. Miren estuve ocupando esta. Y esta es como una flanera. Le puse un poquito más de la mitad. Voy a agregarle dos cucharaditas de estas de maicena. Que es fécula de maíz. Esto es para que no se espese la salsa de soya. La voy a estar agregando en el pollo. Vamos a moverla así con cuidadito. Para que se mezcle bien. Ya pasaron dos minutos de que agregué el brócoli. Y ya le voy a vaciar esta salsa. Porque trato de que el brócoli no esté muy cocido. A mí me gusta así que esté crujiente. Miren aquí ya está el pollo. Nada más que estaba pensando que no me va a caber aquí en esta cacerola. Y mejor voy a vaciarlo en esta que está acá atrás. Miren vamos a vaciarlo mejor acá atrás. Ya está caliente la cacerola. Ya lo vacié aquí el pollo. Sí creo que en esta cacerola va a estar más fácil. Vamos a agregarle la salsa de soya. Y también aquí ya puse a cocer espagueti. Este ya lo había puesto a cocer desde antes. Solo con un pedacito de ajo, cebolla. Y le puse sal. Solo lo dejé como 8 minutos. Para que se sienta un poquito durito. Que no esté así tan cocido. Vamos a mezclarle aquí. Miren chicas ya nos que estuvo quedando así nuestro guisado. Que tiene espagueti, pollo, cebolla y brócoli. Como les comentaba también lleva col y cebollín. Pero no lo tengo y ahorita ando a las prisas con la escuela. Entonces dije pues lo voy a hacer a mi estilo y así. Y quedó muy rico. Se los recomiendo bastante. Miren chicas este es el almuerzo de hoy. Que fue avena. Miren avena con leche. Y le estuve poniendo manzana. Buenas tardes chicas. Miren ya estoy empezando a hacer de comer. Hoy voy a estar haciendo unos sopecitos. Miren aquí se están cociendo unos. Aquí ya estoy haciendo los frijoles. Nada más que les dejo prendido así en bajito. Después de que ya los hice refritos. Para que se vaya como secando un poquito. Para que se hagan un poquito más espesos. Aquí ya hice una sopita de fideo. Nada más que estoy esperando a que hierva el jitomate. Y miren aquí ya hice unos sopecitos. Unos ya están listos miren. Apenas llevo cuatro. Y todavía me falta toda esta masa. Me falta todavía bastante por hacer. Apenas empecé. Miren también aquí ya empecé la salsa. Puse un jitomate. Hice chile. Le pongo un chorritito de aceite. Y la dejo ahí que se cuecen los jitomates. Y el jitomate y los chiles. Les voy ahí dando vueltas. Los voy cuidando en lo que estoy cocinando esto. Y este primero están los chiles. Primero ahorita que estén los chiles. Es lo que saco primero. Ya que saco los chiles. Le pongo la cebolla y el ajo. Porque esos están bien rápido. El jitomate es el que tarda más. Bueno chicas. Pues aquí me estoy apurando a hacer los sopes. Chicas la sopita ya está miren. Ya está. Ahora aquí estuve cortando un poquito de brócoli. Y por aquí abajo hay cilantro. Ah miren acá está. Estuve cortando. Miren ahí tengo cilantro. Ese es para la salsa. Pero aquí también estuve cortando un poquito de cilantro. Y se lo voy a estar agregando aquí a la sopa. Nada más que como que le calcule mal el agua. Y le puse creo que más agua. Pero este. Aquí ya nada más lo voy a vaciar aquí. Le voy a remover. Y ya le voy a apagar. Porque no me gusta el brócoli así muy cocido. Entonces ya con el calor ahorita que quedó de la sopa. Pues como ven está hirviendo miren. Ya con eso pues se alcanza a cocer un poco el brócoli. Igual y el verde del cilantro. Pues no se pierde tanto. Aquí en este vaso de la licuadora. Es donde molí el jitomate para la sopa. Nada más le di una media enjuagada. Y ya tengo aquí los chiles, el jitomate y la cebolla miren. Los dejo hasta que esté así ya cocidito. La cebolla igual. Los chiles también ya están cociditos. Ya los voy a vaciar aquí para empezar a moler. Le voy a, le vamos a poner un poquitito de agua. Tantita nada más para que muela. Tengo aquí este vaso para estar agarrando agua. A veces hago, agarro agua del garrafón. O agarro agua de ahí. Cuando no va a hervir el agua. Así que voy a hacer para la salsa y eso. Pues agarro agua del garrafón. Porque ya sé que no va a hervir ni nada. Cuando sé que va a hervir ya sea para el arroz. O para la sopa. Pues agarro agua de la llave. De todos modos, este, aquí a la llave. Bueno, ahí en la entrada. Está la llave de donde viene el agua de, pues de la calle, ¿no? Y ahí está instalado un filtro. Entonces aquí la agua, pues ya no sale tan, tan sucia por ese filtro. Y entonces ya puedo ocuparla. Para, pues para cocinar. Pero de todos modos no me da mucha confianza. Y de todos modos la uso así como para. Pues sí, ahorita que hago la sopa de todos modos hiervo el agua. Pero les digo que de todos modos hay filtro. Ya terminé de hacer los sopes, miren. Bien, ya salieron bastantes. Ya nos falta pellizcarlos. Y ya estos ya están listos también. De hecho ya les voy a apagar también. Y ahora vamos a ponerle sal a la salsa. Le pongo dos cucharaditas de estas. Así. Ahora ya la vamos a moler. Le voy a poner este cilantro. Pero me gusta primero moler un poco la salsa. Y luego ya ponerle el cilantro. Y así pues ya tenemos aquí la salsita para los sopes. Pues miren, le hago como vieron en el número este o este. Para que no quede así tan molida. Que queden así los pedacitos del chile, del jitomate. Y ya al último nada más le aviento el cilantro para que medio lo muela. Y ya está listo. Miren, como quedó el cilantro nada más medio molido. Pues ya tenemos aquí la salsita bien rica. Ya tenemos aquí la sopa. Nos quedó así nuestra sopita de fideo con cilantro y brócoli. Y aquí ya armé los sopecitos. Ya aquí que vayan agarrando mis hijos. Aquí hay queso, hay lechuga y hay salsa. Aquí que se los estén preparando. Miren, aquí ya están todos. Aquí están los pesos, ¿verdad? Aquí quiso comer Moshe ahí en esa mesita. Porque preparó un agua de limón, ¿verdad Moshe? Y está metiendo vasos de agua de limón, miren. Ya todos nos vendió agua. Dos pesos. Dice, quiero sacar dinero. Miren, aquí ya todos nos vendió nuestra vaso de agua de limón. Lo está cobrando de a dos pesos, ¿verdad Moshe? Sí. Dice que él tiene que comer ahí en su changarro para que lo esté cuidando ahí su negocio. ¿Verdad Moshecito? Ya casi vas a terminar la jarra, ¿verdad? Mira. Buenas noches, chicas. Miren, ya estoy preparando la cena. Vamos a cenar unas quesadillas. Miren, aquí ya estoy deshebrando el queso. Ahí ya abrí unos aguacates. Bueno, un aguacate del que compré. Aquí, estos de acá, este, pues, es que mis hijos no comen tanto aguacate. De hecho, nada más les doy como una radiografía para que coman, pero no sientan tanto el sabor. Abrí solo uno, pero si me hace falta, pues, aquí tengo otros. Este ya está para abrirlo ahorita. Este todavía le falta un poco más. Y, pues, aquí estoy calentando las tortillas. Ya, ah, ya están calientes estas. Ya les voy a empezar a poner aquí queso. Y también ya puse agua, miren. Puse agua para hacer cafecito, para tomar café. Así es como quedaron mis quesadillas, miren. Solo les puse puro aguacate con sal. Y a mí me gusta bastante el aguacate. Entonces, sí le puse buena proporción. A mis niños, no. Mis niños puras radiografías. Hasta me dicen, si quiero aguacate, pero échale una radiografía. Pues, con tal de que coman aguacate, pues, sí les pongo poquito. Y aquí ya tengo café también con leche. Buenos días, ya voy a empezar aquí a hacer de almorzar. Aquí ya puse tantito aceite. Miren, ahí está el aceite. Y corté cebolla en cuadritos. Ya la estoy aquí dorando. Ya corté aquí unos champiñones, porque vamos a hacer un omelette de champiñones. Miren, ya los corté. Y, este, pues, los voy a cocinar aquí. Nada más que primero puse a freír tantita cebolla. Y ahorita ya que esté, pues, ya voy a vaciar los champiñones. Miren, ya vacía aquí los champiñones. Compré un cuarto de champiñones, pero la verdad es que se hacen bien poquitos. Ahorita ven el sartén así medio lleno. Pero ahorita sí se reducen bastante. Pues, ya vamos a dejarlos aquí. Vamos a ponerles un poquito de sal. Y ahí los vamos a dejar a que se cuestan. Así fue como quedó el omelette. Le puse queso manchego y champiñones. Y aquí ya está la taza para el café. Miren, aquí ya está el café. Nada más que se lo preparen. Ahí hay salsa. Mi hijo Santiago está preparando la fruta. ¿Verdad, Santiago? Miren, esta es tuna y manzana. Ahorita va a estar llenando los topercitos con manzana o con tuna. Ahí hay más tunas, miren. Ya estoy haciendo de comer. ¿Se acuerdan que al principio de la semana compré un pollo? Y solo estuve ocupando la pierna y muslo para hacer el espagueti. Y aquí me quedaron las alitas, el guacal y la pechuga. Ya lo puse a cocer. Y pues ya, aquí ya está cocido. Voy a estar ocupando las alitas y el guacal para hacer pollo con mole. Y por aquí también está la pechuga. No sé, por ahí anda. Miren, aquí está la pechuga. Hoy es domingo. Y ya ven que mis hermanas terminan en lunes. Yo creo que la pechuga ya la voy a estar preparando. Yo creo que mañana. No sé en qué. Todavía no sé cómo. Pero, este, pues las alitas y el guacal ya lo voy a estar haciendo aquí en mole. Ya está mole. Estuve echándole este de este caldo de pollo que salió de aquí para hacer el mole. Y también voy a hacer un arroz rojo. Miren, aquí ya está dorado. Aquí ya hice mi caldillo de jitomate. Le puse dos jitomates, ajo y cebolla. Y también en lugar de agua le estuve poniendo caldo de pollo. Y ya se lo voy a estar agregando aquí. Le puse dos tazas. Voy a dejar que se sazone. Ahorita ya que se sazone, le voy a estar agregando otras dos tazas, pero de caldo de pollo. De este que tengo acá. Porque siempre hago dos tazas de arroz y son cuatro tazas de caldo. Vamos a dejarlo ahí que se sazone tantito. Y ahorita le agregamos las otras dos de caldo. Buenas noches, chicas. Ya no les pude mostrar cuándo serví el pollo con mole. Porque, ay no, se me olvidó de plano. Ya hasta que estaba lavando los trastes dije, ay, pero yo estoy grabando menú semanal. Se me olvidó, la verdad, discúlpenme. Pero pues como vieron, hoy comimos pollo con mole y arroz. Y miren, chicas, aquí este, pues estuve apuntando. Ya ven mi libretita de los menú semanal. Y ya saben que tenemos un presupuesto de mil doscientos. Aquí estuve apuntando las comidas, que fueron cinco. Y esta carne molida vale por dos. Porque ya saben que un día hago para dos días. Entonces aquí dos días estuvimos haciendo carne molida. Bueno, comiendo carne molida. Estos fueron los desayunos. Esta semana fue el desayuno de huevo. Puro huevo. Y de cena, pues fueron estas. Estas fueron las cenas que estuvimos haciendo. El otro día, no me acuerdo, creo que cenamos. Fíjense, este día que hice, no me acuerdo cuándo. Ah, el pollo con espagueti también me sobró. Y un día estuvimos cenando, este, no me acuerdo qué día estuvimos cenando pollo con espagueti. Pero es que no me acuerdo qué día fue. Aquí se me olvidó apuntarlo. Que fue lo que cenamos porque me quedó de la comida. Y aquí están los gastos, miren. Estos son los gastos que fui haciendo conforme pasó la semana. Miren, aquí se los dejo así. Y esta semana tuvimos un total de $1,126 pesos. Ya saben que el fin de semana yo compro refresco. Entonces aquí ya está apuntado el refresco de $30 pesos. Si vieron, entre semana tuvimos una cena de leche con donas. No sé si vieron el video donde fui al Soriana y compré donas y unos buñuelos. Este, no me costó nada, chicas. Porque yo tenía la tarjeta del Soriana, dinero electrónico. Y con eso pagué las donas. Y con eso pagué los buñuelos. Entonces no me estuvo costando nada. Por eso aquí también no apunté. Porque, este, es que ven que yo al inicio de la semana compré una bolsa de buñuelos. Pues se estuvieron acabando y Moshe quería más buñuelos. Y dije, bueno, pues sí, porque a todos nos gustan los buñuelos. Entonces fui al Soriana y estuve comprando más. Y no me costaron ni un peso por el dinero electrónico que tenía ahí. Y pues sí, chicas. Este fue el menú semanal de esta semana. Espero y algunas de estas ideas les sirvan. Muchas gracias por acompañarme, chicas. Que el eterno las bendiga.